¿Qué es el paro nacional con la confederación de trabajadores de la educación? Las decisiones acuden a las medidas de fuerza cada vez más severas, reciben como respuesta represión. Y frente a la represión, la Junta Ejecutiva no puede vacilar. Los maestros de Neuquén todavía no empezaron las clases, sufrieron rebajas de hasta el 40% en los salarios, se quitaron bonificaciones como zona desfavorable y reducción de cargos. Para la ministra de Cive, se trata de un paro político y avaló el accionar de la gendarmería. No hay duda que está politizado el conflicto, está sacado del marco de un problema docente, usted sabe que autoridades de ATE, del gremio y el mismo de Llenaro están en Neuquén negociando, que no tiene nada que ver con la docencia. Y además ha habido y se han mostrado en el puente, sobre todo en la toma del puente, grupos activistas, algunos jóvenes pertenecientes a Quebracho, que es una organización de estudiantes que ni siquiera pertenecían a la provincia de Neuquén. Hay grupos políticos muy radicalizados en la provincia que en realidad perturban la posibilidad de solución de este conflicto. ¿Qué es la reflexión que usted hace después de haber visto las imágenes de los gases y los palos que se arrojaron sobre los docentes en Neuquén? Bueno, creo que no hubo violencia, hubo un desalojo con agua y fue un triste espectáculo para todos los argentinos. Primero ver docentes tomando una ruta nacional y luego que la jueza, en uso de facultades absolutamente legales, de las instituciones de la democracia, tomar la medida de desalojarlo. Toda la actuación de la Gendarmería Nacional en la provincia de Neuquén responde a órdenes expresamente impartidas por la jueza federal Arguelles con el objeto de resguardar la seguridad de los bienes de las personas y asegurar la libertad de tránsito dentro de las rutas nacionales. El conflicto docente no se circunscribe a Neuquén. También los rionegrinos, tucumanos y jujeños atraviesan graves crisis que esperan solución.